Música 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 Quisiera ser como el cielo, así lo hemos regado Quisiera ser como el cielo, quisiera ser como el cielo Nosotros lo hemos regado, así lo hemos regado Quisiera ser como el cielo, para pintarte un letreo En medio de tu peinada, acá lo veo más que te quiero Si me hubieras creado Quisiera ser como el cielo, así lo hemos regado Quisiera ser como el cielo, así lo hemos regado ¡Gracias! ¡Gracias!